bueno ahora empezamos a preparar un fresco natural adiós soda adiós pepsi te extrañamos pero hoy ya no empezamos con los melones melones bueno hoy hoy voy a hacer el fresco de melón y de piña mezclado mezclado es como un mix y pues yo aquí comieron una miñonga de chelena mire un chocobanano entonces aquí están echando las tortillas calientes y toñita que le da pena enfocar esa comida y es la más rica que hay es lo más delicioso que tiene es que lo hacen en pulite si a mí que le echara pasote, es bien rico hay uno que a mi mamá le hacen pulite antes que yo lo comía como que me entraba en la garganta como que picaba es el lobo es el cuento de malanga el tiernito, el tiernito el de la malanga pica pico si es rico todo pero cuando uno come la hoja es la hoja yo me recordaba que antes solo por pedacitos lo sacaba lo tragaba lo tragaba porque si lo masticaba me picaba no aguantaba la picación antes estaba más duro pa como a mi mamá le gustaba comer eso yo a mi mamá le gustaba yo estoy platicando y ya se me está yendo ya se me está yendo ya se me está yendo así sin casaca, ahorita ya llevo dos días sin tomar gaseosa ya va, por dos, yo una semana no es a veces es bueno no porque acordate que hoy en la mañana tomamos o tomamos no vaya si esta extrañando todavía todavía llora porque no ha tomado y no es malo le estoy diciendo y ella todavía llora llora porque no es doble la coca Elena está muy triste por la coca. ¿Qué es esa, Elena? Muchos dicen que es malo la coca y es cierto, es malo. Sí. Malo, bueno, prácticamente es malo de uno de los riñones. Ajá. No se los recomiendo. Mejor tomen así de fruta. Ajá. Al final así están ganando las tortillas. Miren ustedes, una pues esta tortilla así. Es una delicia. Toda la comida pues excelente. Y pues ahí está la cepita ya hecho. Ya se ha hecho. Hecho en mano de todas las chicas. Ah, sí. Tortilla hecho en mano de todas las chicas también. También, hay grandes, hay pequeños y todo. Yo aunque intento hacerlo grande, yo no puedo. No puedo, normal. Normal, sí. Vaya, Elena llegó con... La leche. La leche, la leche cabra. Llegó la lechera. Llegué la lechera. Llegué la lechera. Llegué con la piña y el melón, iba a decir. ¿El hielo sí hay allá? Ya. Ya, el hielo ya es presente. Es que a nosotros siempre nos gusta tomar fresco con hielo. ¿Ah, sí? Porque si no va el hielo, algo caliente, no mucho pasa. Ah, y como aquí en la costa hay mucho calor. Mucho calor. Tal vez en chela y todo, en todo. ¿De allá sí? ¿De allá casi no ocupan hielo? No, allá casi no. Casi nada. En cambio aquí se ocupan bastante hielo. El hielo, el hielo es la base. Cada fiesta que hacemos, si hacemos fresco, con hielo. Con hielo. Tener a hacer su comida, a hacer lo que se le antoje. Mira, ya puede uno, pues. Ya puede hacer lo que uno quiera, ¿va? Ah, ¿va? Solo un vaso de hielo vale cinco. ¿Cinco, va? Ajá, un vaso de fresco. Cinco, ¿va? De pura fruta. De pura fruta. A mí me gusta más tomar es jugo de naranja, a veces le echan vitamina. Eso es bien rico. Ah, bien rico. Ajá. Bien rico. Mira. Ahí está. A mí, igual, como me gusta el fresco del limón. ¿Te gusta? A veces pido licuado. También. Pero no lo pido con leche, sino que con agua. No te gusta la leche. ¿No te gusta la leche? Ah. ¿Pero ahí tiene que le gusta? O sea, sí como el queso y... No te puedo pedir solo el queso y cuando se hace con crema. Ahora, a mí sí, solo que no me gusta un poco es la papaya. Es la papaya. La papaya a mí sí está igual. ¿Te gusta? Sí. Pero es buenísimo la papaya. Es bueno, va. Sí, es buenísimo. Sí, porque trae... Unas frutas así, unas como rosaditas que tienen como que fueran chistillas. Pitaya. Ajá. Pitaya. También. Eso también. Antes cuando estábamos viviendo en nuestra casa, ¿cómo había? Había una mata ahí, puro bejujo. Ah. Y todo lo que se llenaba el palo de eso. Ahora ya no va. No, ya no, porque ya no está ese palo ahí. Ya lo cortaron. Lo cortaron. Sí, ya lo cortaron. Sí, qué bien. Venga, proba la sapita y yo no. Yo sí. Y es rico. Es rico. Sí, sin calidad. Es como entre así y todo. Ajá. Entre ácido y dulce. Y dulce. Solo que sí, tiene bastante pepita. Ah, eso sí. Tiene bastante pepita. Esa es la granadilla. Exacto. Ajá, casi. Solo que las pepitas de esa pitaya son chiquititas. Una miseria. Una miseria de pepitas. ¿Pero eso será que esas pepitas pegan? No, la rama. La rama. La rama, digo yo, la rama pega. La rama. Es la ramita. Vaya, pues. Elena Blows ahorita va a echar hielo. Ya. Ya está quebrado, vano. Ya está quebrado. Ya solo echalo. Ah, pero hay que sacarle la y lo vano. ¿Qué es lo que me dio? Ya me quebraron. Ahorita se queda un crisis y se va a salir a vender fresco. Sí. Pero no te pude la panza. Ya te pude la panza. Con jamaica no quiero yo. Ay, con jamaica. Con jamaica. Ay, con jamaica. Bueno. Ahora sí, el hielo ya quedó. Va a salir delicioso. Hasta vas a terminar todo. Ahí está. Te tomamos una foto aquí. Eso. Voy a poner yo. Estamos de fiesta. Porque se murió. Pancho. Pancho. Fíjate que donde voy a comprar me gritan. Juanita me gritan y yo solo empiezo a reír. Ah, a mí un día llegué a la aldea a comprar en la tiendona y me dicen. Pancho, Pancho, no estás muerto. Ve Pancho, me dijeron. Es que como miran los videos. Y miran los videos. Ah, sí. Es una niña, creo que es de, no sé, una de corte. Ah, está riendo en la vieja ñata. Ah, ya, ya, ya. Entonces Pancho me dicen. A mí no, Juanita, ¿qué estás haciendo? Que comprando les digo yo nomás. ¿Quiénes te dijeron eso? Una de las que te dijeron así. Ah, también. Sí. Es que sacan risa esas patajitas. Ah, es que. Solo me empiezo a reír yo cuando dicen eso. Sí, ¿cómo es? No, no me está diciendo nada. No, 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 no. Dayana dice que hoy no va a comer nada de cabeza, nada de patita, de pollo. ¿Por qué? Porque te hace mal. ¿Quién dice? Yo digo. Para que haya más pollo para mí, Juanita. ¿Qué me lo puedo decir? No, pero para que haya más pollo para mí. No, 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 no. No, no, no. Va, cuidado, Dayana estás a quemar. Ya se quemó. Sí, se quemó. Estoy aprendiendo, va. Estoy aprendiendo, estoy. En serio. Estoy aprendiendo a la tortería, córrense. Qué pobre, mi hermano, entonces. Ay, ya. Entonces mi hermano está sufriendo, pues, el Mateo. Sí, está sufriendo mucho. Ay, Dios mío, Dayana. Vamos a tener que hablar con tus abuelos. Ajá. Sí, porque estamos jodidos, ¿va, Toñita? Sí, porque esa no te seguiría córrense. No, 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 no. Vaya, al final así quedó esta, miren. Ahí está con el hielo. Vean, 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 vean cómo hace el hielo. El hielo se hace de agua, ¿sabías? No, se hace de toronja. Se hace de toronja. Ya no echas azúcar, porque no sabes si... ¿Le hace falta? Sí, le hace falta. Ya lo probé y fue el hielo. Echa azúcar. La azúcar se va a fricar de carne. Se va a fricar de carne. Se va a fricar de carne. Se va a fricar de azúcar de carne. Es que me imagino que en su mente estaba cantando la música de Shakira. Sí, en casaca. Va, entonces que pasen feliz tarde, chicas. Nosotros nos vamos a despedirnos. Así es, que pasen feliz tarde a todos. Gracias, besitos. Adiós. 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 Gracias.